Voy a intentar seguir formulando preguntas, ¿de acuerdo? Que creo que es más interesante que el trabajo intelectual pase en vuestras cabezas más que en la mía. Según Galanis y Duckworth, un breakout se adapta a cualquier contenido curricular. Lo hemos discutido antes y ellas lo comentaban desde hace tiempo en esta infografía. Porque nos guste más o menos, en la gran mayoría de escuelas trabajamos por asignaturas, a pesar de que algunas están transformando su modelo a algo un poco más integral. Pues antes hemos dicho que sí. Y esta era la primera de las razones por las que poder usar un breakout en un aula. Un breakout promociona la colaboración y el trabajo en equipo. Hoy en día, la especialización y la adaptabilidad al cambio son dos competencias que las empresas del siglo XXI requieren a sus posibles empleados. Y no lo digo yo, sino que esto lo dice el Fórum Económico Mundial. Saber estar, convivir y formar parte de un equipo son competencias esenciales. ¿Es necesario aprender a gestionar las relaciones sociales necesarias para formar parte de un grupo de personas? Yo creo que sí. Un breakout es aprendizaje basado en preguntas e investigación en su máxima expresión. ¿Os habéis formulado preguntas? Sí, ¿no? Es constante. De la perspectiva general, en poco tiempo hemos pasado de tener dificultades para acceder a la información a tener dificultades para gestionar la gran cantidad de información a lo que nos vemos sometidos. Por otra parte, nos piden que formemos a las nuevas generaciones, que esto lo hemos hecho siempre, pero afrontar problemas que hoy es que desconocemos y probablemente no seamos capaces ni de imaginarlos. Es fundamental crear estos escenarios que nos ayuden, que ayuden a nuestros alumnos a construir estas estrategias que puedan transferir a otras situaciones de la vida. Un breakout construye pensamiento deductivo. En un breakout se especula, ¿no? Tú planteas, cuestionas, aceptas y descartas hipótesis constantemente. Ser capaz de transmitir una idea. Esto ya es espectacular con alumnado de primaria. Ser capaz de transmitir una idea, de estructurar un discurso, de convencer a alguien a partir de tu argumento. Oye, creo que tenemos que hacer esto y lo tienes que convencer para que te siga. Y se una a tu propuesta. Y tienes que dar argumentos sólidos y contrastados para convencerle. Tienes que ser capaz de gestionar a un grupo de personas. Esas son competencias imprescindibles, creo. Un breakout plantea retos ante los que se debe perseverar. Y esto no es exclusivo, por supuesto, de los breakouts. Porque los juegos ofrecen feedback inmediato. Algo que la educación no ofrece muy a menudo, ¿no? Y los juegos eso es constante. Te van indicando en todo momento la retroalimentación y te indican si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien. El error forma parte del proceso de aprendizaje. No se penaliza. ¿Cuántas veces habéis intentado pasaros el nivel de Candy Crush? ¿Eso no es persistencia? Si vosotros, o si ustedes, o si vosotras como docentes, en algún momento trabajáis bajo presión. Bueno, yo creo que sí. Y eso se repite constantemente en los últimos meses, años incluso, en todas las metodologías y las innovaciones en las que... No, hay que poner el alumno en el centro. Pero, ¿dónde están esos y esos alumnos que toman decisiones autónomamente? ¿No? ¿A qué deciden qué hacer sin la dirección del docente? Sí, es verdad. Siempre hay algunos, ¿no? Que son los espabilados y son capaces de autogestionarte, autoregularse y liderar su proceso de aprendizaje. Pero, ¿y el resto? ¿Les ofrecemos situaciones para que consigan ser autónomos? Yo lo que puedo decir es que llevo usando juegos de escape desde, creo que fue el 16. He estado repitiendo experiencias durante cinco años y con alumnos y adultos. Y puedo afirmar que la gran mayoría no. Yo diría, es que aún no me he encontrado a ningún alumno que me haya dicho, oye, esto no va por mí. Por lo que... Gracias. Gracias.